Bendito es el Señor, aleluya, cantamos al Señor, quien le está esperando al Señor, aleluya, y que hermoso es saber que estamos preparados, bendito es el nombre del Señor, aleluya, y que si el Señor no viene a buscar su pueblo, pues nosotros ya estamos preparados para irnos con Él en el momento que Él decida, amén, gloria a Dios, aleluya. Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, Santo, gloria a Dios. Aleluya, Cristo viene, las fuerzas que a veces al sol, los cielos ya vivirán, Cristo viene ya. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Hace que la balanza se impide, las piezas se agotan Si es más cerca, si es pobre, a buscarle Que te haga lo mejor, que te diga esto amor Que te haga lo mejor, que te diga esto amor Si tu te haga lo mejor, que te diga esto amor Que no te haga lo mejor, que te diga esto amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!